Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mireia por si no me conocen y me da mucha alegría que estén por aquí. Sé que estaba un poco perdida, sé que no había vuelto a subir vídeo en el canal, la verdad es que subir vídeos a YouTube requiere mucho compromiso, hay que hacerlo súper bien, entonces no me gusta hacer cosas como a medias, entonces estaba un poco demorada porque tenía muchas cosas por hacer ya finalizando pues este año, pero hoy estamos de vuelta y estamos de vuelta por un vídeo que yo sé que a ustedes les va a gustar y es un vídeo sobre cómo aprender lettering desde cuáles son los marcadores que debemos utilizar, desde el trazo que debemos hacer para hacer lettering y el abecedario, el vídeo está en dos partes porque era bastante largo, entonces hoy tenemos la primera parte del abecedario y la siguiente semana tenemos la segunda parte del abecedario, así que si estás interesado en aprender sobre lettering, continúa con el vídeo. Ok, esperen, esperen, estén pendientes, quédense hasta el final de este vídeo porque viene algo súper 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 interesante, así que no se lo pierdan, hasta el final, hasta el final. Bueno, para iniciar en el mundo del lettering es importante conocer cuáles son los marcadores necesarios para poderlos trabajar, yo ya he probado diferentes marcas de diferentes formas y les voy a dar pues mi opinión acerca de cuáles son los mejores y cuáles son los que ustedes pueden utilizar desde el más más pro hasta uno más del común, entonces inicialmente el lettering se basa en los marcadores que son punta pincel, es decir que tienen esta formita como un pincelito, pero también se han podido utilizar con otros tipos de marcadores que han permitido realizar este tipo de trazos, entonces les voy a mostrar los marcadores que tengo de punta pincel, el primero es este de la marca Tombow, es una marca americana, es de los más más usados por todas las instagramers y conocedores del tema, es muy muy bueno, su trazo es realmente muy muy suave hace algo de esta manera, este lo venden por 10 unidades, no tienen una tienda como tal acá en Colombia pero lo pueden pedir por Amazon o ya hay algunas papelerías que los piden, ya hagamos que por encargo, este es súper súper bueno, digamos que este es como el número uno luego de este vamos a encontrar este que es de la marca Karim este tiene un valor aproximado de 12 mil pesos la unidad, miren la punta este es bastante aguadito, entonces también es súper bonito para trabajar también es súper bueno, me ha gustado bastante, también lo recomiendo para poder trabajar el siguiente que ya pueden conseguir es este de la marca Arline es un valor ya algo más económico, lo pueden conseguir la unidad por aproximadamente 4 mil pesos bueno, este que tiene que es un poquitico rígido al momento de realizar un trazo digamos de los dos primeros que son súper suaves, este es un poquito rígido pero también permite realizar muy bien el trazo y también queda muy bonito y los tonos que maneja son más bien como oscuritos, no tan pasteles como los anteriores luego tenemos este de la marca Edding también un brush pen, si se dan cuenta la punta es más pequeñita es suavecito, sí también al principio son un poquito duritos pero ya cuando los vas trabajando ya vas soltando como más la tinta y permiso hacer un trazo de esta manera, se miren como quedando de bonito este tiene un valor también como de 4 mil pesos aproximadamente la unidad, pero también pueden conseguir el paquete luego de ahí tenemos este de la marca Prismacolor no tenía el azul acá en donde estoy ahorita entonces toco este color verde Prismacolor ese sí lo consiguen en cualquier papelería en cualquier tienda de cadena como Jumbo Éxito y demás entonces los mismos también es muy suavecito esos fueron los primeros que yo compré y no sabía cómo utilizarlos ya gracias a Dios, ya sé muy bien, entonces también se los recomiendo este vende un paquete de 30 y también venden el paquete de 90 creo y eso sí lo venden es el paquete y vale aproximadamente como 30 mil pesos el siguiente es este de la marca Artisan este viene por paquete de 10, no es tampoco tan costoso este tiene la punta bastante larguita y se lo recomiendo para las personas que están iniciando en el lettering pues para que no inviertan en uno tan costoso sino inician con este entonces este también es un poquito durito pero nos permite pues practicar y hacer el trazo entonces no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hice los dos primeros fue bastante suavecito y ya los siguientes así un poco más duro por la punta que tiene la punta y también como la pigmentación que trae el marcador bueno, eso es como tal de brush pen ya también pueden trabajar lettering utilizando un marcador como este este es de la marca Crayola la punta ya no es brush pen o sea ya no es un punta pincel ya es bastante diferente pero este al tener la parte finita en el inicio y a los lados gruesita pueden hacer el trazo entonces puede hacerlo grueso y delgado y también me permite hacer el trazo este pueden conseguirlo de la marca Crayola de la marca de Faber-Castell de la marca Norma de la marca Cute bueno, hay bastantes también tengo este que va a estar en el sorteo la que participe en el sorteo es la misma punta solo que es más gruesito va a permitir hacer una letra pues más grande y finalmente bueno, les traje este resaltador de Pelican en su edición de colores pasteles si se dan cuenta es una punta muy diferente la punta que trabajamos en letra Timoteo pero también lo pueden utilizar y es dependiendo de la forma en como cojamos el marcador entonces también lo pueden lograr si se dan cuenta lo logré es un poquito más difícil todo es con práctica pero lo pueden lograr entonces ahí tenemos todos los tipos de marcadores dependiendo de las marcas desde los más costosos hasta los más comerciales hasta los que no son propios de punta pincel pero que también va a permitir hacer el lettering entonces ya conociendo los marcadores ya para que ustedes sepan cuáles tienen en su casa y pueden empezar a trabajar vamos a iniciar con las dos características que tienen la letra lettering bueno, para iniciar a trabajar el lettering es importante tener en cuenta dos pasos el primero es que cuando esté utilizando el marcador cuando baje voy a hacer el trazo grueso y cuando suba delgado bajo, grueso subo, delgado bajo, grueso subo, delgado entonces más delgado mejor bajo, grueso subo, delgado entonces voy a tener esta flechita me indica que gruesito va bajando y delgado va subiendo bajo subo bajo subo bajo subo este es el primer ejercicio que pueden practicar para poder iniciar a trabajar en lettering entonces bajo subo, delgado bajo, grueso subo, delgado bajo, grueso subo, delgado bajo, grueso subo, delgado el marcador lo debemos coger más o menos en esta distancia como observan acá en el video no tan abajo ni tampoco tan arriba sino como la mitad ya que el trazo lo va a dar nuestra muñeca y debemos tenerla suelta para poderlo trabajar bajo, grueso subo, delgado bajo, grueso subo, delgado el siguiente ejercicio que van a realizar es unir los dos trazos entonces vamos a colocar acá un color bonito este es el primer ejercicio este sería el segundo entonces van a unir vamos a bajar y subir bajo subo bajo subo bajo, grueso subo, delgado bajo, grueso subo, delgado ya que esta va a ser la intersección entre dos letras y también la finalización de algunas letras entonces bajo, grueso subo, delgado bajo, grueso subo, delgado bajo, grueso subo, delgado bajo, grueso subo, delgado esto los pueden practicar todas las veces que sean necesarias para poder ir mejorando los trazos como ejercicio número 3 vamos a practicar realizando un círculo entonces vamos a ubicar como si fuera el centro del círculo vamos a iniciar grueso subiendo bajo, delgado bajo, grueso perdón subo, delgado subo, delgado grueso delgado delgado, grueso delgado delgado, grueso delgado ya que esta va a ser la parte de la letra a, de la letra g de la misma o de varias letras que vamos a realizar entonces subo, delgado grueso y cierro de esta manera tenemos el segundo ejercicio recuerden que este es el movimiento hacia la derecha bajo, grueso subo, delgado delgado bajo, grueso subo, delgado y el cuarto ejercicio vamos a hacer el mismo el segundo pero al contrario entonces subo, delgado bajo, grueso 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 Y así las veces que sean necesarias Entonces subo, bajo, subo, bajo Llevo dos tiempos, en la tercera llevo tres tiempos En la segunda bajo, subo dos tiempos Y el primer ejercicio es a un tiempo cada uno Entonces estos van a ser los ejercicios básicos que van a practicar Para poder iniciar con el abecedario para el lettering Bueno, ahora vamos a iniciar con el abecedario Pues la idea es que ustedes poco a poco aprendan a hacer todo esto Vamos a iniciar primero por cada una de las letras Y luego, en la segunda parte de este video Ya como tal, la unión entre cada una de las letras Para formar como tal una palabra Les van a realizar una hojita blanca Para poder trabajar cualquier de los mascadores que ustedes tengan para trabajar Recuerden que el ideal es tener un brush pen No tienen que ser el costoso que yo les estoy mostrando acá Pueden utilizar cualquiera que tengan a la mano Si no tienen ninguno que sea un brush pen pueden utilizar Recuerden de este, ahorita les voy a mostrar también como queda Miren la puntita De este hay muchas, muchas marcas Yo sé que ustedes alguno, alguno van a tener Si dado el caso no, pueden utilizar también el resaltador Que también, como ya vimos, también se puede implementar Entonces bueno, vamos a iniciar con nuestro abecedario Vamos a iniciar con nuestra letra A Vamos a iniciarlo con este tombo De color azul clarito Entonces La A iniciamos hacia arriba delgadito Bajo grueso, subo delgado Delgado, grueso, delgado Entonces lo dejan hasta ahí Pueden hacerlo en dos tiempos Bueno, uno, dos, tres Pero eso puede ser en un solo tiempo Baja grueso y sale Entonces subo, bajo, delgado Y sale Subo, bajo, delgado Y sale Si, entonces la idea es tratar de que esta parte final No me quede como tan, tan gruesita Sino que sea más bien delgada Entonces ahí me quedó como bastante gruesa Entonces vamos a, vamos a volverlo otra vez A A realizar Ya obviamente cada uno le va a dar su estilo Cuando ya lo empiece a hacer El letra es darle formas a las letras No es como la caligrafía que es más estricta Esos veces más relajado Entonces ahí tenemos nuestra letra A Vamos ahora a ir con nuestra letra B Entonces la B Vamos a iniciar desde la parte de abajo Entonces Voy a iniciar Desde abajo delgadito Entonces Subo, delgado Bajo, grueso Pueden parar si quieren Subo y sale Delgado, grueso Si Está súper bonita Y sale Ya ustedes le van dando la forma Si se dan cuenta Cada una de las letras Tiene como esta colita que va saliendo Porque va a ser la unión Con la siguiente letra que vayamos a hacer Cuando estemos formando una palabra como tal Y sale Vamos ahora con nuestra letra C Que es realmente muy sencilla Entonces Es como la que hicimos en ejercicio número 3 Voy desde el centro Delgado Grueso, delgado Delgado, grueso, delgado No tiene mucha ciencia La letra C En verdad Pueden hacerlo así delgado O ya vendiendo el cartel O el escrito que tengan Entonces si yo cogí más el marcador Me va a quedar algo así Que me quedó grueso O me va a quedar algo finito Como acá Uy eso me está dejando torcido Vamos con la letra D Dios mío Voy para el cielo Entonces para la letra D Es muy parecida a la letra A Entonces Hago el circulito de la A Ahí me faltó Cuando ya lo tenga acá Entonces desde el centro Voy a subir Y voy a bajar Subo Y ustedes ya definen Qué tan ancho quieren que se vea Se se ve muy muy bonito Entonces de nuevo Ahí me equivoqué Entonces voy desde el centro Y sale Desde el centro Entonces hay dos tiempos El primero es donde hago El parter circulito Y la segunda Que es como La vueltita de la D Y ahí tengo nuestra letra D Ahora vamos a utilizar otro marcador Para que vean Cómo son estas marcas Ya hice este el tombo Vamos a utilizar este De la marca Karim Ahí se me partió la cámara Karim Vamos con la letra E Que también es relativamente sencilla Entonces Hago como una E normal Desde el centro delgado Pero cuando baje Voy a hacerlo grueso Esa es la única La única ciencia de la E Y subo delgado Y sale Y sigo yendo para el cielo Eche Mira Vamos a ir bajando más Vamos a ir bajando más Vamos ahora con este El de la marca Artisan Vamos a hacer la letra F Bueno la F ya es un poquito Más elaborada Entonces Voy desde el centro Subo delgado Bajo grueso Pueden parar Suben delgado Y sal Recuerden hacer la colita Que es la unión Para el resto de las letras Entonces Subo delgado Bajo grueso Subo delgado Listo me quedo torcida De nuevo Subo delgado Bajo grueso Subo delgado Bajo grueso F No Eso está súper chistoso Mira cómo está quedando No F Y vamos con la G Entonces La G es muy parecida A la A Y a la D En el circulito Entonces Bueno acá me voy a quedar más pequeño Listo Ahí son iguales a la antes Bajan grueso Y sale delgado Baja grueso Y ahí ustedes deciden Qué tan ancho Qué tan Vueltas Le dan a esa G Esa quedó mal Está No Viene como que eso Quiero hacer un cambio De marcador Porque a veces siento Que el marcador No me deja hacerlo bien Voy a hacer acá Para que lo vean mejor Con este Sí Qué linda quedó Y ahí tenemos Nuestra letra G Entonces cada uno Por favor Lo va a ir haciendo Listo Ahora vamos a seguir Con la letra H Vamos a utilizar ahora Ya utilizamos tres marcas Vamos a utilizar ahora De la marca Edding Yo se los he mostrado bastante Yo se los he mostrado bastante por Instagram H Bueno la H es de mis favoritas Ya la hice al principio Ahorita cuando usted lo está viendo La vieron Y dije Sí Vamos a ver como se los he mostrado Vamos con la H Entonces la H subo delgado Bajo grueso Paro Primer tiempo Delgado Y sale grueso Entonces ya la curvatura La curvatura que da Pues ya obviamente Es moviendo la muñeca Ya ustedes se la van a ir dando Poco a poco Ahora vamos a realizar Paro Subo delgado Y sale grueso A mi me gusta más esta Pero de su otra forma Paro Subo delgado Y bajo grueso Ya ustedes definen La curvita Como la quieran hacer A mi mi favorita es esta Y me encanta hacer esta Que es la H Vamos ahora con la I Relativamente muy sencilla Entonces la I Voy a hacerle una colita Aquí súper sencillita Baja y sale Colita Baja y sale O el pensado es que simplemente Una sola y ya H I Vamos ahora con la J Voy a hacerle con este La marca Artisan Que también es un brush paint ¿Dónde está la cámara? Ay se perdió Véanla acá Véanla acá H Y vamos con la J Se parece a la I Entonces le hago una colita Baja grueso Subo delgado No sé si alcanzan a escuchar El ruido que hace el marcador A lo que me refiero En este caso Pues que es un poquito También la pigmentación De pronto el material Con el que hagan la punta Hace que como que se quede Más en la hoja No como los que les mostré anteriormente Entonces este es un poquito Más durito Y J Vamos ahora con la K Entonces para la K Tenemos Es que el encuadre está acá Ay Dios mío Mire ya verá usted Entonces la K Tenemos Vamos con la letra K Bajamos Un tiempo Entro delgado Y pueden salir grueso Es una forma Bajo grueso La otra vez La otra vez Le hago una curvita Y sale Bajo grueso Curvita Y sale Bajo grueso Curvita Y sale O simplemente lo hacen como la primera Delgado Y grueso Grueso Delgado Y grueso Grueso Delgado Y grueso J Otra K La L Vamos con la letra L Simplemente Bajo Y sale Bajo Y sale Muy parecida A la I Ya que si es Ya mayúscula Pueden empezar Desde abajo Y sale Empiezo subiendo Delgado Bajo Y sale Cualquiera De las dos Está bien Vamos ahora con este De la marca Prisma Color Entonces vamos a ir con la letra M Que es de mis favoritas Pero también es Tiene bastantes Cositas por hacerle Bueno Entonces Le hago colita Bajo grueso Primer tiempo Suban delgado Hasta la mitad Ahí Bajan grueso Sudo delgado Baja grueso Y sale colita Entonces vamos a hacerla más rápido Para que no se vea tan partida Colita Bajo Entonces ustedes empiezan a jugar Qué tan ancho quiero esto Si este lo hago más en el centro Que este lo bajo más Lo hago más largo O que este más abajo Este más arriba Ya a usted le van Convocando a su técnica Para que la letra se vea súper bonita Entonces por ejemplo Voy a hacer este más arriba Y este bajo Entonces ya ustedes dependen Le colocan su estilo Vamos con la letra N Es muy parecida Colita Bajo Y sale Colita Bajo Sube Y sale Si se dan cuenta Acá está la unión del ejercicio Que les mostré El ejercicio número 2 Bajo grueso Y subo delgado Ahí está la unión Y luego Bajo grueso Y subo delgado Lo mismo Vamos con la colita Baja grueso Sube delgado Baja grueso Y ahí tenemos nuestra letra N M L K J I I H Bueno vamos con nuestra vestidaria Hasta la letra N Vamos a parar aquí Y en la segunda parte De este video Que tienen que ver La próxima semana Continuamos con la siguiente parte Del abecedario Vamos a realizar una palabra Con las letras que ya llevamos De nuestro abecedario Entonces vamos a escribir Una palabra muy muy bonita Y que son con dos letras Que ya hemos hecho Y es la palabra mamá Entonces Vamos a empezar con la M Recuerden Colita Bajo Subo Bajo Subo Entonces esta colita Va a ser la intersección Con la letra A Hago la A Sale la colita De la A Desde ahí Uno con la M Ya no le hago Este rabito de aquí Porque ya lo tengo Como en la unión Subo Delgado Y de esta manera Queda nuestra Palabra Mamá Miren que bonito se ve Ay Dios De ahí Se ve súper súper lindo Vamos a realizar Otra palabra Vamos a utilizar ahora El marcador Este es la marca Eddy Vamos a escribir La palabra Hola Es una típica palabra También para practicar Entonces Vamos con la H Que va desde abajo Saco el rabito Y desde ahí Hago la O Bueno Lo hemos visto Se coló la O Ahí ya vieron la O La L Y queda Ya súper bonito Ya luego Se la hace La respectiva Decoración O simplemente De esta manera Vamos a utilizar Este de crayola Para que vean Cómo se utiliza Con este tipo De marcador Vamos a escribir La palabra Día Entonces Cuando vaya a subir Delgado Voy a tratar De inclinar Un poquito más El marcador De levantarlo más Entonces Agro la letra D Sale Desde ahí Uno la I Y escribo La palabra Día Se dan cuenta Es un poco Más difícil Moverlo Y no hay mucha Diferencia entre los trazos Entonces Esta es como Bastante práctica Porque pues el marcador Es más durito Para poderlo Para poderlo trabajar Entonces Vamos a hacer La palabra F Sí Ya la F Quedó Un poco mejor Bueno y si llegaste Hasta el final De este video Es porque querías Conocer Esa sorpresa Que estaba ya pendiente Hace mucho tiempo Y es el sorteo O giveaway Que yo sé que por fin Llegó Porque está un poco demorado Pero me gusta tener Todo muy muy bien organizado Para poderlo lanzar A ustedes Entonces En el sorteo Van a ver Marcadores Miren este kit Es un montón De marcadores Para poder practicar Lettering Que les va a encantar Este kit Que son los Unos brush pen Son súper geniales Para poder empezar Lettering Miren Traen 12 colores Está súper lindo Es súper práctico Para llevar También están De la marca Edding Que también son De mis favoritos Son súper lindos Miren la punta Y este color Es súper precioso Bueno Van a encontrar Este otro También hay este Que es de vinilo Que me lo han estado Preguntando A las que también Les gusta la letra Timoteo Entonces bueno En fin Todo lo que va a estar Aquí Que va a estar Para ustedes Va a estar publicado En mi cuenta De Instagram Entonces ¿Qué necesitan Para poder participar De este sorteo? Primero Que estén suscritos A mi canal Que espero que sí Segundo Que activen La campanita De notificaciones Para estar pendientes Cuando suba un video Tercero Seguirme en Instagram En mi cuenta Arroba MireyaK14 Cuarto Etiquetar A tres personas Que no me sigan Para poder Seguir creciendo En esta familia Y quinto Darle like La publicación Que va a estar En Instagram ¿Cuál publicación? La publicación Dice sorteo Y ahí va a estar Van a estar Todas lo que les acabo De decir Entonces para que Súper pendientes A la publicación Bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que hayan aprendido Bastante Que se hayan motivado A hacer lettering Que les haya encantado Por las diferentes opciones De marcadores Que hay Recuerden que la constancia La disciplina Y la perseverancia Hace que podamos ser mejores O seamos unos duros O unas duras En eso que queremos aprender O que queremos hacer Entonces Nos vemos la otra semana Con la segunda parte De este video Si te encantó No olvides darle un like Suscribirte Y bueno Nos vemos en un próximo video Bye